¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxon, muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Victoria 3 Hoy vamos a ver un exploit, ¿vale? Yo os adelanto que es una guarrada, es muy loco, creo que es muy divertido también Y probablemente de pie a hacer alguna conquista mundial, porque te facilita, bueno, te pone una situación súper súper ventajosa Es decir, obviamente que no lo he descubierto yo, lo he visto en un vídeo de Youtube de un chico que se llama... Me vais a disculpar porque no me acuerdo ahora mismo Bueno, ahora os lo diré, ahora lo buscaré porque pausará en algún momento Pero bueno, es un chaval muy majo que sube vídeos de Youtube, que él dijo también que lo encontró en Reddit O sea que no soy yo, ni por asomo, el original que ha inventado esto, ni mucho menos Pero bueno, pues recomiendo su canal, es un chaval que se llama Tobías, Tobías tal cual Y bueno, es un exploit, una guarrada, como digo, que se puede hacer empezando con Paraguay Vais a decir, ¿qué locura es esta? Empezar con Paraguay Y nos requiere que, entre otras cosas, investiguemos la tecnología de nacionalismo Vamos a poner en cola estas dos Y lo que vamos a hacer nada más empezar la partida va a ser ir a la guerra contra Brasil Lo que esperamos es que no se meta nadie en el bando de Brasil Porque si se mete alguien es liada Vamos a meter también decretos de reclutamiento Puede estar bien quizá también activar el tabaco Y lo que vamos a hacer también va a ser darle a play y movilizar en cuanto empiece la jugada diplomática Porque obviamente Brasil se ve prepotente Se ve prepotente, se piensa que nos va a ganar Y chicos, no vamos a hacer nada raro O sea, creo que esto es algo bastante viable que podemos hacer en nuestras partidas O sea, no... Vais a ver que no es nada excesivamente complicado Y damos un poquito de suerte Eso es una realidad Ahora lo veremos Voy a bajar un pelín de música Como digo, necesitamos un pelín de suerte Es lo único Con un par de cosas Ahora os las iré comentando Bueno, como veis, el rendimiento del juego brillando nuevamente Y la guerra contra Brasil en sí no es complicada Creo que le gana siempre De hecho, pienso que podría ser viable En una partida estándar con Brasil Con Paraguay, perdón Empezar haciendo un movimiento similar a este Quizá con un poco más de inteligencia lo que vamos a hacer Pero la guerra Por lo general, salvo que es un alguien del bando de Brasil Deberíamos ganarla sin problemas Vamos a meter también varios generales Aunque creo que tener varios generales con pocas tropas Te mete un malus Pero lo que queremos hacer es tomar territorio rápidamente Ese tío tiene saqueo Que nos quitó ocupación O sea, que no lo vamos a poner Porque lo que queremos es ocupar territorio rápidamente Y como veis, Brasil Pues está metido en dos guerras civiles Muy entre comillas, ¿no? Que le cuesta un poco ganar Entonces nosotros aprovechamos Y tenemos que meter de exigencias Tenemos que añadir Sao Paulo Lo tenemos por aquí Y tenemos que poner Río de Janeiro ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque queremos conquistar estados En los que Brasil tiene puertos ¿Vale? O bases navales, mejor dicho En este caso tiene siete Ahora veremos que cuando nos lo quedemos nosotros No se van a quedar No nos vamos a quedar Con tantos Con tantos barcos Con tantas bases navales No sé muy bien por qué Pero bueno, sucede Aquí me gusta pillar el de Más maniobras por jugada diplomática Y más batallones reclutables No nos permite tampoco hacer mucho más ¿Vale? Aquí tendríamos que poder tener Diez maniobras más Pero supongo que esto se añade A posteriori Lo que sí que creo Que nos permite reclutar algo más Vamos a ver Nos permite reclutar un batallón más Vamos a listar los reclutas Y Policarpo es nuestro dictador Vale, esto es muy raro y muy loco Se ha muerto el presidente Esto es muy, muy, muy raro Se ha muerto el dictador supremo En fin, da igual, ¿vale? Pero es la primera vez que me pasa Que se muera tan pronto el presidente Es una cosa muy loca En fin, vamos a darle a play No hay falta que hagáis las exigencias principales Ni mucho menos Como veis se ve confiado Brasil No va a echarse atrás en la jugada Sería muy loco Que ante un poder tan pequeño como Paraguay Pues se echa atrás, ¿no? Y vamos a la guerra Que veréis que no tenemos mucho problema en ganar De hecho aquí una batalla así en general Y lo que me quería fijar yo Si tenemos malus por Vamos a ver si me da el ataque Es que me suena que existe un malus Si tienes muchas tropas en un Y muchos generales Pocas tropas y muchos generales Pero bueno Como he visto que se emplea la estrategia Es así Entonces tampoco le he dedicado más pensamiento, chicos De dinero vamos a intentar acumular el que podamos No vamos a construir nada ahora mismo Vale, ya veis que La guerra contra Brasil No se da nada mal Y esto es un inicio totalmente normal O sea, no Ya habéis visto que no Que no he hecho nada especial De momento No he hecho ninguna marranada Todavía Y se está dando muy muy bien la guerra Estamos dominando absolutamente Nos interesa Eso sí Intentar perder El mínimo de hombres posibles Porque luego Los vamos a necesitar Entonces vamos a ver Donde se puede quedar Más o menos Quieto el frente Y nos ponemos En actitud defensiva Porque esta guerra Por ejemplo Ahora mismo Pues ya está ganada Vamos a ponernos A defender Podríamos atacar más Pero como veis Se nos ha muerto Bastante gente Y queremos evitar Que se nos muera más Porque luego vamos a necesitar Estos hombres Para hacer varias invasiones Vale Era como simplemente Deberíamos esperar A ver Lo que nos La puede liar ahora La Haya De hecho Lo está haciendo Moviendo tropas al sur Esto es bastante malo Es que hemos tenido Un poco de mala suerte De que acaben Tan rápido esta guerra La verdad Pero bueno Con suerte Si lo jugamos lento Igual aquí me empiezan A quitar territorio Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Porque estos tíos No están avanzando Que están recuperando Tienen ataque y tal Pero bueno Parece que no se mueven De momento Aquí ya nos van a empezar A ganar Pero no pasa nada Como veis Brasil está a punto De perder la guerra Necesitamos así Que le baje un poquito Más la puntuación Y que no mueran Muchos hombres Bueno Estamos ganando las batallas Bueno aquí ya no la ganamos Pero bueno Tampoco es muy grave Y a ver Si se rinde Ya Brasil Como digo Nos interesa perder El mínimo De hombres posibles Si es posible Obviamente 37 Venga 32 Genial Esta guerra Se gana siempre Vale Hemos tenido un poco De mala suerte De que parece eso Que se ha entendido Aquí abajo rápido Lo ha jugado distinto La y a lo habitual Pero bueno A veces pasa Happens Estamos intentando Quitar la capital Y ahí está Conquistamos Estas tres provincias Vale Vale Aquí empieza La segunda parte De nuestro plan malvado Lo primero que tenemos que hacer Es arreglar un poco La economía La realidad Dos puntos No podemos arreglar la economía No tenemos recursos Ni de coña Para conseguirlo Entonces Todas nuestras universidades Administraciones Administraciones Vamos a dejar una Vamos a dejar una administración Y Que más podemos reventar En principio Vamos a dejar así Consumimos impuestos y tal Vamos a poner decretos De Represión violenta En estos estados Intentar evitar Que se rebelen Aunque ya os digo yo Que se van a rebelar Vale Salvo Paraná Paraná es de nuestra cultura principal Fijaros Es tierra natal Guaraní Aunque no lo estoy viendo ahora Pero me vais a tener que creer Tierra natal Guaraní Vale Que es una de nuestras culturas principales Que somos platenses Y guaraníes Los guaranís Son legado Indígena Americano Esto va a tener importancia Más tarde Y son platenses Es el único país Que tiene De dos culturas De legado europeo Y de legado Indígena Americano Esto es muy clave Para esta campaña Ahora veis por qué En unos minutos Y la otra cosa Que vamos a ponernos a hacer Es un astillero En Paraná Que es el único estado En principio Que se va Que va a permanecer Leal a nosotros Vale Vamos a Pasar ahora Si a tope la velocidad Voy a intentar No endeudarnos mucho Voy a subir Vamos a poner Algunos impuestos Vale Lo que pasa Que no sacamos Nada de perros A ver Para la diferencia Que supone Voy hasta a bajar Intentar que no se revele Lo máximo La gente Hay otra cosa Que vamos a hacer Que se me olvidó Es poner mantenimiento De carreteras en Paraná Ya que estamos Construyendo allí Y nada más Vamos a esperar A que se construya Este astillero naval Vale Vale chicos Otra cosa Que no he comentado Tenemos que ir subiendo Relaciones Con Estados Unidos Y vamos a poner Un Vamos a crear Un interés En Dixie Vale Vamos a crear Un interés En Dixie Vamos a intentar Subir también Relaciones Con Brasil Y diréis Pero Trax Le acabamos De invadir ¿No? ¿Para qué quieres Subir relaciones De repente Con Brasil? Bueno Va a tener un motivo Vale Igual meto Rival a alguien Bueno A ver si podemos Empezar a subir Relaciones Con México En cuanto Se coloque El interés Vale Vamos allá Estamos subiendo Relaciones Con Brasil Con México Y con Estados Unidos Y nada más Ahora a esperar Pacientemente A que se construyan Los astilleros De Panamá Paraná Perdón Paraná Vale chicos Acaban de terminar De construirse Los astilleros Como ya estamos El 21 de noviembre Del 39 No hemos hecho Mucho más Creo que no consiguen Contratar Porque no hay formación Tendría que haber puesto El edicto De acceso a la educación Pero bueno Como tenemos Un pelín de prisa Vamos a subvencionarlo Y en cuanto Empiecen a producir Algún buque de guerra Deberíamos poder Empezar a construir Bases navales Entonces a ver si Esto contrata un poco No, espero un pelín más Aquí Ya estamos produciendo Un buque de guerra Así que nos venimos A la flota paraguaya Y vamos a construir Efectivamente Un no me deja A ver Venga Por favor Supongo que es Porque están Cubriendo Los buques De guerra Vale chicos La he liado Y he hecho Un astillero En vez de Un Astillero militar Me cago en la leche Voy a reiniciar La partida Chicos Disculpadme Ahora volvemos Vale chicos Pues cagada aparte Ya están terminando De construirse Los astilleros Militares En Paraná Vamos a ver si Contratan gente Tenemos que subvencionar Vale Parece que están Contratando Venga Producir Uno Venga Bien Entonces nos vamos A nuestra señora flota Vamos a poner Y ponemos Un Vamos a poner Una de las fuerzas armadas Es que además Quiero intentar Que las fuerzas armadas Sean leales Porque nos van a venir bien Vale Y vamos a construir Una base naval En cada uno Perdón En cada una De nuestras zonas En Sao Paulo Voy a quitar esta Y vamos a intentar Hacer también Varios cuarteles Vale Esta la subimos también Vale Vamos a dejar que se hagan Ahora necesitamos Que Texas sobreviva Y a poder servir Así de tropas Está muy bien Que no haga muchas más tropas Vale Hemos dejado aquí un interés Hemos subido Intereses con Estados Unidos Perdón Relaciones con Estados Unidos Relaciones con México Y relaciones con Brasil Para que no nos toquen Mucho la moral Para que no se enfaden También Y vamos a esperar A que se complete En principio Todo esto Vale Vale chicos A veces os va a crecer Os van a nacer Movimientos de secesión Es lo que hay Es una putada Porque no hay manera De evitar que se levanten Y te monten rebeliones Vale Es lo que hay Es un mal Que hay que aguantar Vale No No sufráis mucho por ello Porque son rebeliones Muy pochas Vale Les podéis ganar fácilmente Y Aquí el rollo un poco Mira por cierto Revuelta aristocrática en Brasil Aquí el rollo un poco Pues es que no termina Sin enterar nunca Las regiones Por desgracia Pero bueno Es lo que hay Tiene mucha agitación Estos dos estados En principio Paraná Como he dicho Bueno aparte que ya es incorporado Es guaraní Vale Es de nuestra cultura principal Creo que Es que no sé si lo he explicado ya Porque llevo como varios intentos De grabar esto Pero bueno Nuestras culturas principales Son platense y guaraní Eso tiene bastante importancia En esta partida Luego explicaré por qué Pero bueno Por así decirlo Pues Aceptamos en el país A los indígenas americanos Y sudamericanos Y por la parte platense Bueno Somos hispanófobos Pero bueno Tenemos ese legado europeo También Que nos va a venir muy bien Ya veréis Porque en fin Vamos a ir movilizando A este ejército Igual monto un desembarco naval Igual montamos un desembarco naval Vale Aquí detrás Bueno En cuanto estalle la guerra Pero bueno Ya veis que no tiene mucho misterio Tienen dos tropas Deberíamos aplastarlas fácilmente Lo malo es que perdemos hombres Que por cierto No sé si lo he enseñado Pero he metido Decretos de represión violenta En nuestros estados Y he metido también Esfuerzo de reclutamiento Vale Necesitamos Todos los hombres Que podamos conseguir Y nada Pues vamos a Completar rápidamente esto Lo malo obviamente Pues que se Detiene también Nuestra construcción Y eso Pues sin duda No ralentiza Es un rollo Pero bueno Es lo que hay Ya iremos poniendo Más bases navales De hecho Voy a ir poniendo Una más por aquí Como veis Vencemos la rebelión Sin ningún tipo De problema Este papel Mira nos financia Estados Unidos Que buena noticia Nos quedemos ya Bien con Estados Unidos Chicos Y bueno Esta guerra Pues como veis Más pesar que El Fastidarnos Durante un ratillo Es así un poco La historia Y nada Esto enseguida Va a volver a ser nuestro Esto por cierto Había pausado la incorporación Tendría que haberla dejado Porque quizás se terminaba Ah mira Y esto es incorporado Pues vamos a volver Intentar incorporar Esto de aquí Ya que estamos Y vale Revisando Aquí nos falta Un barco Que se está construyendo El puerto este Río de Janeiro Vamos a cancelarlo Y estos cuarteles Están construidos Solo necesitamos Reclatar tropas Así que en principio Lo tenemos todo listo Así que voy a guardar La partida Chicos Y os voy a explicar Lo que vamos a hacer Obviamente Ya os habéis hecho idea Muchos de vosotros Vamos a invadir Texas Vale Y para ello Estoy pensando Que nos vendría bien Que el ejército Fuera leal Porque un ejército Leal Nos da Ah nos da autoridad Antes se va a ataque ¿Verdad? Ah pues esto igual Ha cambiado hace 25 parches Y me acabo de enterar Vale entonces nada No me hagáis caso Lo que vamos a hacer Va a ser esperar A que tengamos aquí Esta quinta base naval Vale Y nos prepararemos Para atacar A nuestros enemigos de Texas Con 5 barcos Y 2 ejércitos De 5 de infantería Con los que confiamos Poder desembarcar En Texas Y poder ganarles Con suerte No quedan muchas más tropas Y podremos ganar Sin ningún problema La guerra Vale Acabamos de desbloquear Chicos El nacionalismo Nos salta el evento De Tucumán Sinceramente No nos interesa Bajar relaciones Con ninguno De estos países Así que vamos a optar Por la otra opción Ya veremos por qué Y aquí tenemos Efectivamente El nacionalismo Que bueno De momento nos viene bien Y un poquito de acuñalación Y tipo de interés También nos viene bien Y por supuesto La guerra una polémica Nada Sigo esperando A ver si conseguimos Esa fragata extra Que nos falta Chicos Vale Pues Como digo Vamos a chisear Esto un poco Por si hace falta Vamos a guardar La partida Por lo que pueda pasar Y vamos a iniciar Una jugada diplomática De conquista De estado En Texas Confiamos En que en Estados Unidos De Gran Bretaña Ni México Intervengan Vamos allá Y ahora ya Eso nos queda Cruzar los dedos Aquí voy a meter Uno de Uno de De infantería irregular De esta Porque no consigo sacar La quinta tropa Es lo que hay Vamos a ir movilizando Estos chicos Y de momento No vamos a reclutar A los A los reclutas Vale Y estos Si que los vamos A reclutar Vale Y esperemos Que no intervenga Nadie Mierda Y aquí se ha reclutado Es que quiero que sean Quiero que sean Cinco hombres Tío No se porque hay seis Si estos No los estoy movilizando En fin Será un bugazo Vale De momento No estoy interviniendo Nadie Nice A ver Voy a sacar de aquí Un soldado Tío Es que no entiendo Quien Creo que hay uno De artillería O algo Tío Hay un irregular Hay cinco De estos Voy a mover Voy a mover Al irregular No es irregular Pero me entendéis Está un poco raro A veces La verdad Chicos Aquí Vale De momento No estoy interviniendo Nadie Pinta bastante bien Y aquí Pero porque Se están Metiendo los reclutas Tío Espera Voy a bajarlo Si ya está Tío Ahora Si hubiera sido Más sencillo Hacer esto Desde el principio Vale Vamos a la guerra Tiene muy muy buena Pinta esta Run Chicos Vale Se ha exiliado este Y esto Me da igual De momento Vamos a hacer Ni caso Aquí Nadie Estamos en guerra Con Texas Vale Tío ¿De dónde sale el sexto? Hombre Me cago en la mar Vale Vamos a iniciar un desembarco Y el ejército paraguayo Primero es el que tiene Más organización Ejército paraguayo Secas secas En siete semanas Vamos allá Vamos allá Vamos allá Tiene buena pinta esto Vale Y ahí vamos a iniciar el desembarco Y perdemos Vale Pero no pasa nada O sea Si pasa Pero el tema es hacer Un par de intentos Y Vale Ahora vamos a cancelar La invasión Y vamos a volver A intentarla Con el segundo ejército paraguayo Mientras El primero se recupera ¿Vale? No sé dónde han sacado tantas tropas Estos cabrones Pero bueno It is what it is Vamos No No pongas un sexto Mierda Ahora le bajo la organización Tío Me cago en la madre Que lo parió Tío Que cagada Tío Es que han unos dos mil hombres Tío Va a haber que entrar a cabezazos Aquí Va a haber que entrar a cabezazos Tío No sé si van a hacer otro intento Voy a poner Tenía que haberlo puesto ya Tío Los aires militares altos Vale Y estos se están pegando Aquí Vale Vale Vamos a cancelar La invasión Y volvemos Con el primero Se le mueren ya las tropas Tío No le debe quedar mucha gente Tienen dos mil hombres Tío Nosotros no sé cuánto tenemos No sé bien cómo verlo Pero bueno Tú y yo que tenemos más A ver Igual puedo hacer un ejército de reclutas Estoy pensando Que hay ejército de tierra En Brasil mismo Y vamos a meter Un, dos, tres, cuatro Y cinco Vale Vale Que se vaya reclutando eso Tenía que haberlo hecho Esto antes Supongo Y aquí palmamos También Me cago en la marsalada Tío Tío Le quedan 1400 hombres Por Dios Pues aquí yo tengo mil hombres 70 021 A estos van subiendo No, pero no hagas otro ataque Cabrón Tenía que alcanzar la invasión Tío A ver Le quedan pocos hombres A Texas Tío Pero Hay que conseguir bajarlo Tío Necesito Un ejército con un poco de moral Y ahora lo malo es que se nos va a levantar Ah, bueno Es una revolución No, pero bueno Happens A ver si pilla uno un poquito de moral Mil hombres 1200 Que molaría poder consolidar ejércitos Tío Vamos a apurar un poco En serio se me está metiendo una revolución por esto Tío Vamos a apurar un poco Que suba un poco la moral De la gente 1700 aquí 1400 Tenemos ya más hombres A ver si lo reclutas Si no Vale, me mandan para flanco Obviamente Vamos a intentar apurar Esta guerra es muy importante ganarla Espera que se complicase tanto Tío La verdad A ver Vale Voy a insistir con los dos ejércitos principales Vale Vamos a ir primero con el segundo Puedo mandar más hombres Tío Tengo siete barcos Tengo siete barcos Vale Vale En el ejército paraguayo Voy a meter Dos de infantería De línea de estos Vale Y vamos a ir invadiendo Con el segundo ejército paraguayo Uruguay no se queda No No Supongo que te puedes preparar aún más Para esta guerra Intentar quizás sacar alguna tecnología Palmamos Mil hombres Tío Cuántos Cuántos les quedan Tío Mil Mil siete Vale Cancelamos la invasión Vale Y vamos a atacar ahora Con Este le falta Un soldado Tío Tenemos Tres mil Si este sube a cinco ya Tío Vamos a ir con estos Ejército paraguayo Tercero Vamos allá Esto es un poco Darnos de cabezazos Chicos Pero Es lo que hay Bueno Ejército paraguayo Este tiene bastante organización Ya tío Ah Yo creo que con la siguiente invasión Lo conseguimos Vale Oh Ganamos ya Perfecto Venga Bien 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 Ya está Texas es nuestro Chicos Uff Ha sido duro Han muerto muchos paraguayos Y brasileños en el intento Pero lo hemos conseguido Texas es nuestro Chicos A base de cabezonería Paciencia Vale Bien 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 Venga Texas Conquistar Texas Espérate Una paz blanca Obviamente No queremos Queremos La rendición Absoluta y total Y ahí está Ahora Texas es nuestro Vale Entonces lo que tenemos que conseguir Ahora Vais a flipar un poco Es conseguir que Texas sea nuestra capital Porque solo podemos mover la capital Como podéis ver por aquí Eh Donde estaba esto tío Acciones del estado Solo podemos mover la capital A provincias que Eh Sea nuestra tierra natal Y como ya hemos visto Solo eran Paraná Y eh Bajo Paraguay Entonces vamos a cambiar Paraná A nuestra capital Y ya tenemos que conseguir Como digo Mover la capital aquí Y solo hay forma de conseguirlo Si nos están invadiendo Entonces va a ser buen momento Para guardar la partida Y lo que vamos a hacer Va a ser vender nuestros estados Baratuti Entonces Vamos a ofrecerle A Argentina Nuestro estado de Bajo Paraguay Argentina acepta Vale Hasta luego Bajo Paraguay Te echaremos de menos Y vamos a venderle a Brasil Nuestros estados Vamos a cambiar estados Eh Mato Grosso Lo quieren Vamos a darle También Vamos a darle Sao Paulo Hasta luego Y vamos a darle Por supuesto Río de Janeiro Ahí está Vale Y ahora necesitamos Hacerle la guerra a Brasil Para que nos quite Paraná Entonces Vamos a hacer otro guardado Porque esto Puede salir bien Puede salir mal Pero el tema Es que nos quite en Paraná Y acabemos Con nuestra capital En Texas Chicos Entonces vamos a acabar la guerra Por cualquier motivo absurdo Vamos allá Obviamente es una guerra Que vamos a palmar Y de la que no queremos saber nada Vamos a mantener esto Tío Yo que sé Y por supuesto Brasil Pide que le devolvamos Paraná Que es su exigencia principal Y con esto No tenemos ya mucha historia O sea Nos podemos echar atrás Y supongo que ya nos quitan Paraná Y chicos Nuestra capital Está en Texas ¿Vale? O sea Todo este rollo Ha sido para acabar Viviendo en Norteamérica Entonces ahora nos vamos Al diario Y deberíamos tener Una decisión A ver si nos sale Igual tiene que hacer Es puntica A ver Espérate Que nos Que nos quiere fastiar Esta gente Las naciones De la isla De la tortuga Bueno Vais a flipar Con esto chicos Las naciones De la isla De la tortuga Entonces Ya os voy a explicar En qué consiste Esta partida Para que nuestros hermanos Y nosotros sobrevivamos Debemos unirnos Solo si lo hacemos Seremos capaces De resistir Los intentos Tanto diplomáticos Como bélicos De atravesar nuestras puertas Por parte de las potencias Colonizadoras Entonces esto chicos Está pensado Para que cuando juegues Con nativos En Norteamérica Te puedas Anexionar Diplomáticamente Instantáneamente Todos los países nativos Que son Países De cultura Como ya hemos visto Legado indígena americano ¿Vale? Todos estos ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que Paraguay Como ya hemos dicho Es el único país Que comparte De cultura principal La platense Que es delegado europeo Y la guaraní ¿Qué es? La guaraní Insisto Es para lo que está pensada Esta nación De isla tortuga ¿Vale? Pero Como digo Es el único país Que comparte esto Entonces ¿Qué es lo que nos permite Hacer Esta decisión? Pues lo vais a ver Inmediatamente Proclamamos Isla de la tortuga Juntos Somos mucho más poderosos De cualquier otra nación Seremos el corazón De la resistencia Un grito de guerra Contra quienes Quien presionándonos Y profanando Todo lo que nos es querido ¿Vale? Esto nos pide Que seamos Una nación Descentralizada Bueno Eso está un poco mal Somos una nación Centralizada Pero bueno Y pasamos a ser Isla de la tortuga ¿Vale? Ha cambiado nuestra Nuestro color De país Un poco Somos un Marrón amarillento Y nuestra bandera Y podemos Ofrecer Una confederación A países De legado Europeo O legado Nativo Entonces Ofrecemos la confederación Y nos acabamos De anexionar Estados Unidos De un solo click ¿Vale? Nos acabamos De fukui De anexionar Estados Unidos De un solo click Y no os lo perdáis Aparte ganamos De cultura principal La Yankee ¿Qué significa eso? Que nos vamos A Acciones de estado Y podemos incorporar Todo Estados Unidos Bueno Voy a hacerlo desde aquí Voy a hacerlo Desde aquí Podemos integrar Todo Estados Unidos Fijaros en Cinco años Bueno Creo que va a ser menos A ver Bueno En cinco años ¿Vale? Esto irá subiendo Pero no os lo perdáis Porque Si nos fijamos En las regiones Estratégicas Chicos ¿Quién más Está en Norteamérica? Anda Está México Entonces Nos vamos a Ofrecer una confederación Y México Anexionado Instantáneamente Y no os lo perdáis Bueno No se ve ¿Vale? Tenéis que confiar en mí Pero la cultura mexicana Ha pasado a ser también Una cultura principal Nuestra Que no va a sufrir Discriminación En nuestro país Así que Por supuesto Podemos Integrar Todo México O sea No hemos hecho Nada muy loco En la partida Para llegar a esto Esto obviamente Lo van a corregir Esto obviamente Lo van a asfixiar De ahí Pongo la mano En el fuego Por ello Vamos Pero esto es una Absoluta barbaridad Bueno Organizar las tribus Esto creo que No sé para qué sirve esto Exactamente creo que es Para conseguir Unos eventos O algo así Pero bueno No vamos a hacer mucho caso Esto vamos a Dejar de aprobarlo Y nada chicos Voy a integrar todo el país Y a ver Cómo sigue la cosa Vale chicos Pues ya se va integrando Bastante el país Como podéis ver Por aquí Algunas Le quedan 36 meses Pero por ejemplo Pensilvania Que es uno de los mejores Estados del juego Ya lo tenemos integrado Y lo que queremos Ir haciendo ahora Que por cierto Os voy a mostrar una cosa Nos queremos preparar Para liberar La compañía De la Bahía de Hudson ¿Por qué? Pues porque Obviamente Como podemos imaginar La compañía De la Bahía de Hudson Puede ser Integrada En nuestra confederación Tortubil Pero eso sí Os quiero explicar un poco Qué hacía Lo de organizar las tribus Que no lo había visto Básicamente Hasta 150 Del buro Que hace durante 11 meses Para que estos países Como que Se modernicen Vale Entonces ya Le podemos dar A nuestro querido botón Y se van A unir a nuestro país Vale Según vaya estando disponible Esto Pues iremos dando Y lo que estoy haciendo Ahora Para que os hagáis idea Pues es Modernizar un poco El ejército Vamos a preparar un ejército Y a ver si podemos ganar A Gran Bretaña En una guerra En Canadá Aprovechando que se meta En algún pollo Por ahí vamos a ver Cómo va De tropas Nuestros amigos Tienen 153k Que son un montonazo Desde luego Así que nada Voy a intentar Ir modernizando Un poquito el país Y a ver si Ya verás Hasta dónde podemos llegar Con esta gente Vale chido Está pasando algo Que tengo bastante curiosidad Alto Canadá Está en guerra Con Con Reino Unido No sé exactamente Por qué Parece que se lo quieren Anexionar El tema es que Al parecer Nos llevamos bien con ellos Y nos deja anexionarnos Alto Canadá Y no exactamente Qué va a pasar Si hago clic en este botón Si voy a entrar en guerra Con Reino Unido Qué va a pasar Igual explota el juego Chicos Vamos a verlo Esto es For Science Y no ha pasado nada Lo cual Tiene sentido Supongo Ok Vale Pues hemos tenido Un poco de suerte Esta partida Porque Al anexionarse Gran Bretaña Esto es muy loco Al anexionarse Gran Bretaña Esta parte de Canadá Hace frontera Con nosotros Y está en Norteamérica Y Efectivamente Es un país De cultura Europea Como ya Podéis imaginar Entonces Nos venimos aquí Ofrecer confederación Esto es real chicos Esto está Ahora mismo En victoria 3 Podéis Utilizarlo Ahora mismo Vale Podéis ir Vosotros A vuestra victoria 3 Y jugar Con esto mismo Porque ya habéis visto Que tampoco tiene Tanto misterio Wow Por supuesto Vamos a integrar Todo esto Eh No 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 O sea No hasta que punto Se pueda hacer Una conquista Una conquista mundial Con este Método A día de hoy Pero yo diría Que es bastante Bastante viable Si me preguntáis Que jodida barbaridad Tío Nos creéis Las del sur Bueno Por supuesto Las malvinas De alguna manera Volvieron a ser Nuestras Así que Ok chicos Aquí nos ofrecerían Comprar a Alaska Que pasa chicos Que si nos conseguimos Llegar bien Con Rusia Pues ya os podéis imaginar Que es lo que va a suceder Lo que no se Creo que nos tiene Eh Bloqueados A nivel de relaciones Y no podemos Eh Guiarnos bien con ellos Pero Si conseguimos Si conseguimos Relaciones de 25 Con Rusia Si cambia su actitud Respecto a nosotros Pues como podemos Imaginar Obviamente Pues Eh Podemos también Integrar Rusia Chicos Efectivamente Efectivamente Esto no se Si me dejaría No se Este no se Que anexionar Nada No se anexiona Ninguno instantáneo Entonces tampoco Vamos a forzar la máquina Vamos un poco locos De sector de la construcción Igual habría que relajar Un poco Pero bueno Mientras se integra Todo Eh Y eso No nos conviene Integrar a Alaska Vale Nos interesaría Llegarnos bien con Rusia Pero bueno chicos Creo que es buen momento Para dejar esto por aquí Creo que Esto ha mostrado Bastante El potencial De Paraguay Chicos Como una acción Tapada Del Victoria 3 Es absoluta locura De partida Que podéis hacer con esto Poco más que decir Espero que hayáis disfrutado El vídeo Nos vemos en el próximo Chao Chao Vale chicos Pues un poco a modo de epílogo Por resumir Esto está obviamente Muy muy OP Obviamente Solo se puede hacer Empezando con Paraguay Por esa Situación que hemos dicho De que empiezan Con el legado Europeo Y el legado Eh Nativoamericano Una cosa que os quiero decir Que tengáis cuidado Si repetís esta partida Obviamente Interesa muchísimo Si lo estáis haciendo Eh Digámoslo En el sentido más óptimo Posible de la partida Interesa muchísimo Obviamente Eh Integrar tanto El Reino Unido Como Rusia ¿No? Aparte obviamente De México y Estados Unidos Que doy por sentado Que lo vais a conseguir ¿Qué necesitáis cumplir Para eso? Tienes que hacer Frontera Con Eh O Rusia O con O con Inglaterra Entonces para hacer Frontera con ellos En este caso por ejemplo Pues yo me tendría que Integrar a uno de estos países ¿Qué pasa? Que por lo visto No lo sé exactamente Pero parece que hay como Un límite de países Que te puedes integrar De hecho como podéis ver aquí La entrada del diario De las confederaciones Ya no me salta ¿Vale? Ya no me salta Y todavía no me he integrado Ni Estados Unidos Y me han faltado Como algunos países pequeños Por aquí Que por cierto He estado viendo un poco El bot que he grabado Y cuando me iba a integrar Lo que yo pensaba Que era Alto Canadá Era un país por aquí De estos indígenas ¿No? Entonces Tened cuidado con eso A lo que quiero llegar Es que Yo intentaría priorizar Obviamente Sé que las fronteras No quedan muy bonitas Y tal Pero yo intentaría Obviamente priorizar Inglaterra y Rusia ¿No? Entonces lo que digo Tenéis que tener Frontera con ellos Y 35 relaciones ¿Vale? Por eso subíamos también Las relaciones Con Estados Unidos Y con México Y luego también Lo que estaba Absolutamente roto De esta partida Es que no tiene Ningún sentido Es que encima Las culturas De aquellos países Que integras de esa manera Pasan a ser culturas Principales de tu país Que eso es una Absoluta barbaridad ¿No? Es que Realmente es que No puedo ver Ni siquiera todas las culturas Que son aceptadas En el país Pero bueno Supongo que me puedo Venir aquí a culturas Fijaros Ingleses aceptados Yankees, mexicanos Cherokees Si, guau Dakota Platenses, irlandeses Anglo-canadienses Incluso Norgermánica Por algún motivo Está Aceptada O sea que esto es Un punto de partida Absolutamente brutal Para posiblemente Una conquista mundial O quizá para sacar El logro de hegemonía Aunque El gran limitador Que estoy viendo Del país Es que obviamente Es muy difícil Luego democratizarte Y empezar a acceder A leyes más chulas ¿No? Es un poco El problema Que le estoy viendo Pero quiero decir Tío Estoy en 1858 Si hubiera trijardado O más Probablemente Podría tener Rusia Y quiero decir Tienes un tercio del mundo Eres primera potencia Sin mover un solo dedo Fijaros 61 millones de población Si hubiéramos Integrado a Rusia Pues obviamente Tendríamos Todo eso Un mundonazo de prestigio Vas volando económicamente Bueno Tengo deudas y tal Pero bueno Quiero decir Que también sería cuestión Pues un poco De arreglar la economía Empezar a concentrar Los sectores de construcción Etcétera Etcétera O sea Esto da para una partida Muy chula Yo creo obviamente Muchos Sé que a muchos Esto le parece Un exploit brutal Obviamente lo es No está pensado Que Paraguay Pueda hacer esto Ni mucho menos No sé si lo corregirán En la siguiente versión Porque me parece Que es Hay que hacer Como una táctica Muy rara Y es una hechiseada Brutal Como digo No sé si estará corregido Para 1.7 Pero joder Es una partida Que ni que sea tío Tardas En ponerte en esta situación Una hora Como mucho Siguiendo un poco Los pasos que he dado Entonces Una partida muy divertida Tío Yo esto simplemente La voy a seguir For fun Ya ni sacar logros Ni tal A ver un poco Como el viaje Se puede llegar Y ya digo Es que puedes tener Literalmente todo el Conteniente norteamericano Lo que digo Un poco priorizar Y obviamente Pues contar Con todo lo de Gran Bretaña Y Rusia Pues es un Inicio absolutamente brutal Y vamos Que en estas fechas Es imposible Ir mejor Así que nada Todo es cuestión Un poco De luego ir adaptándolo Así que nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Cuidaros mucho Chao Chao